Abraza con fuerzas la chompa de su enamorado al saber que no volverá a verlo. Hilda Barrios Ruiz aún recuerda como un delincuente acuchilló a su enamorado Sadam Ramos Gatay de 26 años, dejándolo malherido. Ellos llegaron hasta el pampón que se encuentra ubicado a espaldas de una universidad privada, cuando ella se percató que un jovenzuelo cogió del cuello a Sadam para luego hincarle en la parte derecha de la cintura. Venía por el cerro, pero yo creí que era un inocente, que no le iba a hacer nada, con una mochila y con un yo que venía, a la altura de 18 años, algo así, y yo me volteé y yo, al chico pensé que se iba a pasar de frente, entonces ahí volteé y ya lo tenía con el cuchillo en el cuello, y yo desesperada agarré una piedra, pero cuando agarré la piedra el chico me apuntó con el cuchillo, y a mí me quería meter el cuchillo, pero él se levantó, aprovechó de levantarse, y al voltear lo agarró, y después ahí estaban ahí, agarré otra vez la piedra y no lo llegó, pero entonces ahí otra vez me alejé un poco más allá a gritar, porque mi novio ya sabía que cayó al piso, y ahí estaba como el dolor que hay, y después me alejé y grité, grité, y otra vez el chico le ganó, y me vino a mí con el cuchillo de frente, y cerré mi ojo, y ya me va a meter, mi novio se levantó con toda la fuerza, y me puso su mano así, y le clavaron otra vez ahí. Tras varias horas luchando por su vida, este joven falleció. Sus familiares señalaron que habría muerto por falta de atención de los médicos del hospital Carrión, y se desangró. Me fui a, así cójame, salí de ahí, me fui a buscarlo, lo encontré desangrándose, totalmente desangrándose, y yo le decía, yo le llamé a su hermana, le dije, no es normal que se esté desangrando, no es normal, no es normal, le decía. Y al doctor, le llamaba el doctor, le dije, doctor, no es normal que esté desangrando así, no es normal, y él me dijo, si es normal, me gritó todavía, pero si es normal, toda la sangre tiene que salir lo que le hicieron, pero ya se puso blanco, blanco. Tuvo que llegar cargada por su tía hasta la morgue de Gualguas, ya que se lastimó la pierna cuando escapaba del delincuente. A pesar de haber solicitado apoyo a una unidad de serenazgo de Huancayo, no les habrían hecho caso para la búsqueda del ladrón que los atacó. Exijo que se denuncie a los médicos, porque los médicos demasiado han demorado, ella no tenía su DNI ni nada, hasta llegar de mi casa desde Palián hasta el hospital, han estado esperando que yo llegue y agilice todavía todos los documentos, y mi hermano estaba tirado en la camilla, ni siquiera la habían limpio, ni la sangre, ni nada. ¿En la muerte de sangre? En la muerte de sangre. Los familiares claman encontrar al responsable de la muerte de este joven estudiante de Ingeniería. Nada, ahorita para mi hijo no he cambiado esto, mi hijo, estoy esperando de este donante de sangre, también me están quedando seis metros de sangre, seis militares de sangre, y yo no tengo nada, yo trabajaba solamente para mi hijo, hasta el homicidio conseguía para mi hijo, nomás con mi estudiante, señorita. Yo no tengo nada para su cepillo, para nada, señorita, necesito apoyo, por favor, me pueden apoyar.